¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama La Tierra Media Sombras de Guerra el día de hoy Estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Me van a matar, me van a matar, me van a matar Voy a absorberle la vida a esta rata Y me largo de aquí Sí, 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 mejor, mejor, mejor Es una retirada estratégica, ¿no? ¿Crean que es por cobarde? No, no, no Se les llaman, se les conocen en el bajo mundo como retiradas estratégicas Entonces, yo me oculto de este lado, ¿no? Yo me oculto de este lado Puedo tumbar esta cosa para que vengan los Karagors Y empiecen a matar a toda esa gente que está allá abajo Mira, empiezan a matar a toda esa gente que está allá abajo Los Karagors, bonitos Me gustan los Karagors Nada más por eso Porque matan a mis enemigos por mí ¿Puedo brutalizar a alguien desde aquí? ¿Puedo brutalizar a este? Miren, lo brutalizo, le caigo encima ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! Brutalizado, asesinado con sigilo Pobre asesinito Que se sentía la gran cosa Y murió Voy a agarrar esta espada que me dropearon Ese Karagor es mío, déjalo Déjalo ¡Eso! ¡Qué bonito! Ahora, con este Karagor Seré inmortal Bien Bien esquivado ese golpe Bien esquivado Uy, ese sí me dio Ese sí me dio Ese sí me dio Oh, que la fregada, ¿no? Está difícil esquivar los ataques con el Karagor, ¿eh? Encima del Karagor Pero ya lo maté Asesinado Dos capitanes en el... Un comandante y un asesino Uy, y este me dropeó algo Siempre pidiendo ayuda Algo especial No tienes falta de astucia Los orcos lo compensan en números Algo especial me acabo de dropear Dirán ustedes, Epsilon Dirán ustedes, Epsilon ¿Por qué no te emocionas? ¿Qué pasa contigo el día de hoy? Te acaban de dropear algo raro Y tú no te emocionaste Pues es que en el capítulo pasado conseguimos un objeto raro Pero déjenme decirles que mientras no estaba grabando Conseguí un montón de cosas Y me di cuenta que no solamente hay cosas raras Sino que también hay épicas Que son estas de color naranja Y hay legendarias Que son estas de color morado Y es lo mejor De lo mejor Lo legendario es lo mejor Que te puedes encontrar en el juego Definitivamente Y yo ya tengo casi todo legendario Y algo épico Así que, ah, encontrarme algo raro No es como que me haga mucha ilusión ¿Saben? Ahorita me voy a ir sobre lo épico Y ya, se acabó Esta misión La puerta del traidor Si es esta la misión que quiero ir A ver, chequemos Chequemos Esta es la misión a la que yo quería ir Y resulta que Sí Resulta que sí Es esta La puerta del traidor Es una misión De ella la araña Mira, el mina Sithil Está al borde De la derrota Ella la araña Podría ayudarte Pero a qué costo Pero a qué costo Le voy a tener que vender mi alma ¿No? O sea, el espectro Que lleva adentro Se lo voy a empeñar Para que me dé La clave del éxito Vine a ver más Lo sé Si puedes ver El destino de Sauron Dino su debilidad Para poder derrotarlo Tu visión es limitada Desearía presenciar su tormento Verlo suplicándome Pero mi mirada Está fija Sobre el destino De la Tierra Media Entonces devuelve Lo que me robaste Y te entregaré A Sauron Encadenado ¿Oye, sí? ¿Por qué lo haría Creador de Anillos? Tú y Sauron Son uno ¿Esto es lo que buscas? ¿Caprichos y enigmas? Ella no es nuestra aliada No tuya, claro Venta, león Mira a través de mis ojos Lo está seduciendo, ¿no? Su derrota Vendrá del interior Sauron ¿O sea, cómo? Así que Mina Sifil Alberga a un traidor Pero, ¿quién? ¿Dudas de ella? Sus visiones se han hecho realidad Tú y yo las vimos Entonces Mina Sifil Pelea una guerra En dos flancos Tienen un traidor Yo, mi trabajo es matar a ese gusano ¿Cómo? ¿Cómo? Habla desgraciado Claudillo Habla con él A través de un mensajero Le mostraremos El mensajero Mira ¿Ves? La dama oscura Le ofrece arañitas Un nido Lleno de sus hijitas Despiértalas Y verás Lo que hacen A ver Salen arañas ¿Y las arañas qué hacen? ¿Qué? ¿Esto de qué sirve? ¿Ya? Desperté a las arañitas ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Para qué me sirvieron las arañas? No hacen nada Sigue a Gollum Pues nada más lo tengo que seguir Y ya, ¿no? Y si nos encontramos con gente aquí A ver Tú no estés molestando, mono Y tú tampoco Los dos valen caca Aquí en el mismo momento Por valientes A ver Tengo que seguir a Gollum ¿Dónde se fue Gollum? Se fue a esconder No seas collón, Gollum Ahí están las arañitas Órale Órale Las arañitas se encargan de todo, ¿no? Las arañitas Ah, qué bueno Órale Órale Que si le tienen miedo a las arañas Puedo tomar eso yo en cuenta Con razón Todas las bases que he estado asaltando Todos dicen Esas malditas arañas Es el mensajero Síguelo Y te conducirá a su maestro Ok Lo seguiremos desde aquí Que no te vea, Gollum Que no te vea, Gollum Que no te vea Voy a matar a ese A ese Hay alguien por acá Pues son Uruks En realidad los Uruks No me importan tanto Yo solamente voy a ir por el mensajero Y evita que te detecten Si no me detectan Voy a cumplir con un objetivo Muy bonito Y mi trabajo nada más Es seguir al mensajero Y ya ¿Cómo mataría a ese? Mátalo Eso Así Así está fácil Sí, definitivamente Creo que esa era la forma correcta De asesinarlo El único problema Que tengo ahora Nomás quería presumir Que tiene un trabajo importante Y dijo Voy a presumir ahorita Y ya Típico Típico Yo voy por acá ¿Por qué? ¿Por qué me apareció por tres Como si le estuviera pegando a alguien Si yo no le he pegado a nadie? Ups Que hay un arquero Cuidado con ese arquero, eh Cuidadito con ese arquero ¡Muérete! Gracias Con permiso Ahora Por acá arriba Por acá arriba No se te vaya Que no se te vaya, Talion Que no se te vaya El único problema aquí es esto Que está ese arquero de allá Y está ese otro arquero por allá Entonces voy a tener que darles la vuelta Algo así Vamos Corriendo peligro Abran paso Abran paso Tengo noticias importantes Para el caudillo Me encontré con el traidor Piel rosa Tenía un mensaje importante Para el jefe Será mejor que cierres la boca Y avances El doma hombres El doma hombres Te despellejará Si sigues hablando así ¿Quién es el doma hombres? ¿Quién es el doma hombres? Será el caudillo, ¿no? A lo mejor así se llama Doma hombres Puede que ese sea su nombre ¿Alguna vez viste a ese pedacito? Vamos a sacar esas arañitas Para que se encarguen de los locos Esos que están allá Si salen las arañitas, ¿no? Y se encargan de ellos Qué bonito Qué bonito Ya lo único que yo tengo que hacer Es esperar a que maten a estos locos Y ya estando ellos muertos Híjole, tengo que matar a este Pero es un capitán Cuidado, ¿eh? Cuidado que esa cosa Que está ahí es un capitán Entonces voy a tener que ir por acá mejor Sí Sí, sí, sí Vamos a ahorrarnos Vamos a ahorrarnos esto Y vámonos por este lado Bien, aquí ya no me ve Quisiera matar a ese capitán Pero Ni modo Hay que darle prioridad a esto, ¿no? Ups Ups Vamos a subir Por arriba, por arriba, por arriba Este trabajo es de sigilo Quiero conseguirlo sin que nadie me vea Sin que nadie me detecte Para cumplir el logro Porque dicen que ese es el logro Toma, hombres La aparición está aquí Viene por mí No le dije nada acerca del traidor Ah, entonces sí me vieron Ah, entonces sí me vieron Creo que perdí la misión ¿Cómo? ¿Qué caramba? ¿Qué caramba? ¿Cuántas veces se los dije? Nunca hablen del traidor abiertamente Que este miserable globe muerto Sea un ejemplo para el resto de ustedes Al próximo gusano Que murmure la palabra traidor cerca de mí Le espera algo mucho peor Ok Derrota al caudillo Oh, y es legendario, ¿eh? Si lo mato Si lo mato A ver, vamos a ver cuáles son sus debilidades Creo que sí las tengo Es inflamable Número uno Tiene miedo a las moscas Morgay Le tiene miedo a las ejecuciones Y tiene toxifobia Y se daña por ataques a distancia Ok, creo que Creo que está fácil esto Nada más hay que sacarle A las moscas Pero No hay moscas por aquí Que yo vea ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago entonces? Le meteré un Flechazo en la cabeza, ¿no? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Le voy a meter un flechazo en la jeta A ver si con eso No, no se muere con eso No se muere tan fácil con eso Entonces voy a ir acá Ojo Voy a venir acá Voy a venir acá Vamos a dejar los que lleguen Vamos a dejar los que lleguen Vamos a dejar los que lleguen Adiós a todos Gracias Gracias, buenas noches Gracias y buenas noches Amigos míos Amigos míos Ya me dio Supongo que estás aquí Por el pequeño traidor Que tengo en Minas Ithil Sí Bueno De mi boca no saldrá nada Puedo explorar tu mente Caudillo No necesito tanto que hable ¿Sabes? Tengo mis propias Mis propios métodos Para sacarte información Así que si no quieres hablar Está bien Está bien No hables No hables Si no quieres hablar No hables Te lo disculpo Quémate desgraciado Es inflamable Eso es bueno Si le disparo con este arco en la cabeza Tiene probabilidad de quedar envenenado Según yo Según yo Este arco Tiene la probabilidad De que lo deje envenenado Según yo Tenía Pero pues no No lo No creo que no es este El que hacía eso Era un arco Otro arco Que tenía Este ya lo cambié Y este no tiene esa función Pero bueno Vamos por más flechas Vamos por más flechas Para ya deshacernos De ese caudillo Que estoy seguro Que matarlo cuerpo a cuerpo No va a ser Una cosa sencilla Si trato de matarlo Cuerpo a cuerpo Me estoy muriendo ¿Por qué? ¿Por qué te quedas atorado? Ya sé Voy a matarlo mejor con sigilo Observen Observen Y mejor lo voy a matar Con sigilo Ahí está Doblegado Nombre Nombre Adiós Uy 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 Y Y flechazo En la jeta En la jeta En la jeta Ya nada más lo tengo que interrogar O sea así Ya que está doblegado De hecho Ya ni tenía que pegarle Le sacamos la información Interrupciones No han pasado Desapercibidas Mientras Pusiste a prueba Mi paciencia Así que pronto Te probaré A ti Ah caray Ese que habló era Sí Era Sauron Ese que habló Era Era Sauron ¿No? Hay mi objeto legendario Esto es obra del rey brujo Se burla de nosotros Debemos Recuperar Mi anillo Y así será Pero primero Tenemos que encargarnos Del traidor En Mina Sifil Talion Cruel Vengador Ese asesino Sediento de sangre Destripó A todos Los orcos Les cortó Sus horribles Cabezas Jugó Con sus sesos Hizo carne Picada Con sus caras Ok Que bueno Tiene sus usos Está loquito Pero no sirve todavía Ha sido útil hasta ahora Ve Una capucha Lo último legendario Que me faltaba Era la capucha Y justo Ahorita Me la acaban de dar No puedo creerlo No puedo creerlo Que tenga una build Entera Es 14 Y este también Es 14 El daño Inflingido Por veneno Se incrementa En 19% Y la otra Me da 19% De restaurar Toda la potencia Al matar A una bestia Pues voy a quedarme Con esto Lo legendario Siempre es mejor Me quedo con ello Y listo Apenas tengo 6 6 este Items legendarios Un dragón No manches Un dragón Yo quiero matar A ese dragón Como Como matas A un dragón Wow Wow Un dragón Es la primera vez Que me encuentro Con uno Aterrorizado Exaltado Por Que 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 Esta aterrorizado Por no se que No se que lo aterrorizo Pero bueno Aterrorizado Creo que es inmune A los Nada Lo puedo matar Fácil Oye Pero a mi Lo que me llama La atención Es el dragón Sote Ese que esta atrás Espérate Bueno Que lo quiero matar Ya Muérete Le parto la cabeza De un jalón Para poderme Encargar del otro Oye Debe ser fuerte El dragón Se aterrorizo Esta cochinada Se aterrorizo Y se lo di A ver A ver Oh Ya me vio el dragón Nuevo enemigo Dracos Los dracos Lanzan fuego A la distancia A sus enemigos Tírales a la cabeza Mientras atacan Para obligarlos A bajar al suelo Wow Que buena onda Wow Que buena onda Yo quiero matar A un dragón Que recompensa Me dan Si mato a un dragón Alguien lo sabe Alguien lo sabe Lárgate de aquí Lárgate de aquí Me está chamuscando Me estoy chamuscando Me estoy chamuscando ¿Dónde está? Se me perdió Espérate Espérate Ándale Ándale Cánico Ahora sí Ahora sí Ya te tengo Te tengo aquí Papacito Eres mío No, no, no es cierto No, no, no es cierto No, no, no es cierto Todos le están disparando Ya no sé si le están dando a él O me están dando Le moché una pata No manches Qué bonito Es mío este dragón Adiós cabeza Pues creo que lo maté No sé Tengo el presentimiento De que lo maté Y no me dio nada chido En realidad Yo pensé que me iban a dar Algo bueno Pero nada más Me dieron unas cuantas Moneditas Y ya está todo listo Oye, qué buena onda Esa matanza del caudillo Estuvo buena O tuvimos una recompensa Y de paso Me encuentro un dragón Que me da Bueno, me encuentro un dragón El primer dragón Que me encuentro En toda la historia De la humanidad ¿Puedo revelar al jefe? Supongo que el jefe Será Sauron, ¿no? O quién sabe A ver, vamos a sacar a este Ya no hay épicos Lo que se me hace tan triste Es que ya no hay épicos Ni legendarios El último legendario Que quedaba era ese Y ya lo maté ¡Ah, qué alay! ¡Ah, caray! Este es un asesino Este tipo de aquí Es un asesino Oh, sí que sabe pelear Sí que sabe pelear Oh, no, 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 no Tengo que largarme de aquí Tengo que largarme de aquí Si no me van a... ¡Uy! Esa me pasó rozando la nuca Ok, señores Bueno, yo me largo Yo me largo de aquí Este... Tengo que buscar otra misión Tengo que buscar otra misión Diferente Pero primero me tengo que escapar Dejen que salga con vida de aquí, ¿no? Dejen que salga con vida de este sitio Y luego ya Ok, ya Aquí me quedo escondido Y ya la libramos Ahora, ¿cuál es la misión que sigue? Ejército Misiones Es esta Ya las de ella La araña ya se acabaron Vamos a las misiones de Gondor Disponible en Mina City Tenemos que cambiar de lugar O sea El rey brujo tratará Entrar al mapa Entrar al mapa ¿Cómo le hacía para irme a otro lado? Así, ¿no? Sí Ahora, cambiamos de aquí A Mina City Que está de este lado Tengo que aventarme un viaje rápido ¿Hacia acá o hacia acá? Creo que hacia acá está más cerca, ¿no? Viaje rápido ahí Y nos vemos en Mina City ¡Pobre gente de Mina City! Yo pensé que ya habían terminado Bueno, pensé por lo menos Que ya no estaban en batalla Que ya cada quien estaba en su lado Pero no Siguen estando en guerra Del otro lado de la puerta Pobre gente Sin vida social Ya no tienen nada más que hacer Que seguir luchando A ver A ver Tengo que bajar aquí Esta es la misión La misión que sigue La arena ¿Cuál arena? Oh, una arena de batalla El enemigo se agrupó en la arena Y el rey brujo Extendió un desafío A la aparición 4400 de experiencia Bueno Yo lo quiero, ¿eh? Si son 4400 de experiencia Tengo que hacer esta misión Sí o sí Me gusta Me agrada El número de orcos Ha aumentado sin medida Se preparan para volver a presionar Nadie ha visto a tu padre Desde la última batalla Mis hombres están buscándolo ¿Ya se murió? ¿A caray uno se subió? ¿Qué se cree? ¿Qué nueva hechicería es esta? El rey brujo en persona Viene a negociar No manches La espada de mi padre Mis orcos tienen a su general Envíen al montaraz de la puerta negra A morir en manos de mi campeón Y tras su derrota Su líder le será devuelto Si se llegan Traeré el sufrimiento A todo lo vivo Vengo por ti Algo de gondor Ay, el pobre vato va a explotar Todavía de que lo poseen Lo desintegran ¿Acaso comprendes? ¿Que los Zoroks nunca muestran piedad? ¿Que mi padre quizás ya esté muerto? Ignora sus burlas No debemos permitirles Los Zoroks Aman el espectáculo Si los distraemos en la arena Podemos infiltrarnos en su campamento Y encontrar a mi padre ¿Podrías hacerlo? Será un espectáculo que no olvidarán Haz que su muerte sea lenta Ya saben que yo si lo mato Contra mi no va a poder el pobre Ya saben que yo si me lo tuerzo ¿Ese es su campeón? Esperaba algo más grande ¿Quién es su campeón? Yo tengo que disfrutar de las probabilidades de su campeón Y debo reconocer que tiene el tamaño a su favor ¿Cierto? Pero tú y yo lo superamos en número ¡Bienvenido a la arena, escoria humana! La multitud pide a gritos Un espectáculo sangriento ¡Y tú se lo darás! ¿Tengo sus debilidades? Sí, sí las tengo Mortalmente enfermizo Si logro envenenarlo Ya la hice Pirofobia Le tiene miedo a... Si logro explotar algo También le va a tener miedo Aterrorizado De la brutalidad También si logro brutalizar a alguien Se muere del miedo Se zurra Se zurra el pobre Se muere con ataques a distancia también Es parte de su magia Uy, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Espérate, espérate Ahí quédate, exacto Pirofobia Le tiene miedo Le tiene miedo al hacer... Le tiene miedo a que... Se lo quemen Se lo quemen Cualquiera tiene miedo a que se lo quemen, ¿no? Ya murió No manches Ya lo maté No, no es cierto Le fallé al señor oscuro Pero sus designios permanecen intactos Tiene planes para tu ciudad, escoria Incluso planes para ti Sí, sí, sí Lo que digas Ahí está Qué buen golpe ¡Wow! ¡Wow! ¡Toma! ¡Uno más! ¡Bien Chucky me vi! Me vi bien Chucky con esa espada ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Le arranqué la cabeza Una capucha Buena, gracias Y si bailo para ellos Bueno, es una forma de decir Este... Y si bailo ¿Qué? ¿Ahora me van a soltar a los Karagors o qué? A ver Voy a asignarme puntos de habilidad Porque creo que me podrían soltar a uno de este A un Grau Me lo voy a asignar Porque es algo que se me ha estado olvidando ponerme Ya, si me llegan a soltar a un Grau O algo por el estilo Provoca a la multitud ¿Cómo la provoco? Tal vez si dejo salir a un Grau, ¿no? Digo, a un Karagor Señor Karagor Venga para acá Venga para acá, señor Karagor Ahí está Buena, 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 buena A ver si con esto se ponen felices ¿Qué pasa si domestico a ese también? ¿Se le quita la domesticada al otro que yo tenía? No, no se le quita Oye, qué bueno Mira Ahora a este le doy uno así Le doy uno A... Uy, sí me alcanzó Sí me alcanzó a llevar Necesito darle otro flechazo Ahí está, ya con eso Ya con eso, Karagorcito Gracias Tres Karagors domados ¿Cuál otro? Soy un domador de Karagors en vivo Es como un show, ¿no? ¿Se acuerdan en los circos que estaba el domador de leones y la fregada? Pues soy el domador de Karagors, simplemente Simplemente Yo domo a todos los Karagors Y ya con esto Si pudiera subir a donde están ellos Sería... Sería distinto, ¿saben? A ver Si me quedo parado aquí Provocar No, pues nada más es así ¡Vine a esta arena! ¡A pelear contra el campeón de Sauron! ¡Sigo esperando! ¡Oh, y sí! Sí que los provocó, ¿eh? Sí que los provocó Y tengo un montón de Karagors a mi favor Que es lo mejor de todo O sea, si le meto un flechazo a ese en la cabeza Cabeza blindada, dice Pues aún así Por muy cabeza blindada que tenga Soy... Soy bastante fuerte, ¿eh? Con mi arco Oh, explotó, no sé cómo No sé cómo Pero explotó el pobre Hola Falta uno, ¿no? Oh, oh Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Cómo morí? ¿Cómo fue que morí? Nah, pero todavía no muero O sea, ese... Lo de cómo fue que morí Es nada más, este... Un decir ¿Otro? ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno Vamos a ver cuáles son sus debilidades Es torpe Significa que lo puedo agarrar con facilidad Le tiene miedo a las arañas Y es dañado por las ejecuciones Perfecto Justo lo que yo quería El único problema es ¿Hay arañas aquí en algún sitio? ¿Hay arañas aquí en algún sitio? ¿Muere? Un flechazo No Necesito guardar la concentración Para darle otro flechazo Como aquí Híjole No, respira a ti Eso Buena Buena flechazo Buena flechazo Adiós 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 Se muere ya, ¿no? Sí, claro Con eso Con eso tuvo el berserker Mate a su capitán ¿Ahora qué? ¿Se van a echar a correr como cabardes todos, no? Quiero pensar Viene otro Oh, caray Este está bien niga Hora de acabar con este montaraz Y enterrar su apestoso cadáver Bajo las piedras sucias De esta asquerosa ciudad Este es niga Es un blanco fácil Significa que también lo puedo matar Queda aturdido por el sigilo Y es dañado por las ejecuciones En pocas palabras Todos están fáciles La verdad Todos esos generales Capitanes O lo que sean Están bien fáciles Otro Otro Y Uy, ese sí me dio Otro Uy Uy O sea que ya peleé contra ti En algún Oh Oh ¿Ya peleado contra ti antes? ¿Es lo que estás insinuando, mono? Uno en la cabeza Y ya se murió Tiro a la cabeza Aniquilador de los salvajes Pues ni tanto Porque ya me lo soné ¿Qué? ¿Ya les dio mello? ¿Ya les dio mello, no? Y ninguno de ellos Dropeó nada chido He cumplido mi parte del trato He cumplido mi parte del trato Y su campeón Cumplió la suya Por pelear Contra este patético enemigo El Señor Obscuro prometió Piedad Miren ahora Miren ahora Miren ahora Al Señor de la luz Yo No Hago Esa oferta Órale Corran 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 hacia su maestro Y denle este mensaje Yo Voy por él Bravo señor Bravo Usted se ganó un aplausote Que no manche El Señor de la luz O sea El Señor Oscuro Ofreció piedad Pero el Señor de la luz No, no, no Mangos Qué piedad Ni qué carambas A ver Ya me sacaron De la arena Pero Este Se quedaron ahí Unas cosas adentro La palantir es lo único Que importa No puede caer en manos Del rey brujo Sigues con la palantir No Sigues con la palantir Este Vato nunca se va a callar Con la palantir A fuerzas la quiere No piensen la gente Qué pasó No quieras El Señor de la luz Dónde está tu misericordia A ver Agarramos esto Digo O sea No me sirve de nada Porque tengo cosas mucho mejores Pero los puedo vender Es para lo que sí me sirven Los vendo Consigo monedas Para comprar más cofres Y que en los cofres Me pueda salir algo Algo mejor ¿No? Por ejemplo Me voy para acá Y aquí está Esta espada nivel 15 Puedo vender esta de nivel 7 Puedo vender este de nivel 8 Puedo vender este de nivel 12 Y me quedo con el de nivel 15 Aunque realmente es igual que los demás Así que lo vendo igual El de nivel 1 No lo puedo vender Y no entiendo el por qué Pero bueno Lógica de los videojuegos Puedes venderlos de nivel más alto Pero el primerito que te dieron Ese si no A lo mejor se buguea Si lo vendes o algo así Quedo con este Este es más débil Vean A pesar de que es de mayor nivel Que el legendario Aún con eso Sigue siendo más débil Vamos a vender Esto Tengo 4000 monedas Qué bueno ¿Para qué sirven las monedas? Si no sirven para comprar cofres O cuando cumples con ciertos lineamientos Lo chido de las armas legendarias Y épicas Es que las puedes subir de nivel Cumpliendo con ciertas condiciones Por ejemplo Esta espada dice 0 de 1 Con una ejecución Mata un objetivo de venganza En línea De nivel 20 o mayor Si yo cumplo ese objetivo Me aparece la opción De poder elevar El nivel de mi arma O sea La puedo subir a nivel 14 Y el daño Pues aumenta más Y así es con todos En realidad Si cumples con el lineamiento Ya la hiciste Y se hace más fuerte el arma Así que Prefiero Quedarme con todo eso Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El episodio De el día de hoy Espero que les haya Carajo Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like No se olviden de dejar su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Recuerden que mi canal de Twitch Está abajo en la descripción En el canal de Twitch Hacemos directos Todos los días Méndigo trolesote Me está metiendo unos buenos En mi canal de Twitch Hacemos directos Todos los días Y hacemos directos De diferentes juegos ¿No? Todos los juegos están buenos De anoche les dije Hice uno de sombras de mordo No Bueno anoche no Antier Porque este video Lo estarán viendo un día después Así que bueno Hice Hice el directo Donde conseguimos las armas legendarias Etcétera Subimos Kirby Que es un juego de la Wii Muy bueno A mí me gusta Lo subimos Terminamos la serie de Cuphead Pero lo quiero pasar en Experto Dragon Ball GTA 5 Etcétera Un montón de cosas Jugamos un montón de cosas Que aquí en YouTube No jugamos Y otras cosas Que también jugamos en YouTube Pero Lo único que yo les recomiendo Es que no se lo pierdan Ahora sí nos vemos la próxima Chao Se quedó en una posición Muy rara Muy afeminada ¿No? Una posición Medio rarita Medio rarita Pobrecito Karagor ¿Quieres que te suelte Karagorcito? ¿Quieres que te suelte ¿No? Sí Sí ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye al Karagor? Cáigale mi Karagor Cáigale Cabeza Casi lo mato de un flechazo Vean el poder que tengo Que casi me reviento al Karagor De un flechazo en la cabeza Qué buen arco la verdad No es por nada Pero qué buen arco traigo conmigo Larguémonos Karagor Larguémonos de aquí